Ay, el temporizador. Esto no tiene sentido sin eso. Vale, entonces, la mecánica de esto... Bueno, espérate. No. Oh, soy Jesus. Me pongo muy nervioso haciendo estas cosas. Y más con esto tan profesional que hemos puesto aquí en casa. Hola, yo soy David Res y voy a contestar 100 preguntas. Voy a intentar contestar 100 preguntas en 5 minutos. Tengo aquí a mi hermana Laura, que me va a hacerlas. Tengo aquí el temporizador. Y ya está. ¿Estás lista? Sí. Sí, vale. 3, 2, 1, ya. ¿Musical favorito? De la infancia, El Rey León, ahora La La Land. ¿Crees en el karma? No. ¿Qué te hace reír? La risa de otra persona. ¿Crees en el horóscopo? ¿Cuál eres? No creo en el horóscopo, soy virgo. ¿Calor o frío? Calor. ¿Dónde te gustaría vivir? Me gusta aquí en España. ¿Cómo escribiste Diamante? Con un amigo y un productor. ¿A qué famoso querrías conocer? Muchos. El Entry Neres, por ejemplo. ¿Tu disco va a ser largo? No, yo quiero que sea como entre 8 o 10 canciones. ¿Eres vegetariano? No. ¿Eres virgen? Tampoco. ¿Tienes mascota? No. ¿Te cae mal algún youtuber? Bueno. ¿Capítulo favorito de tu libro? El penúltimo donde hablo de sexualidad o el que gano 10.000 euros. ¿Quieres casarte? Sí. ¿Canción que más odies? La purpurina. ¿Te gustaría actuar en alguna serie? No, actúo fatal. ¿Quieres tener hijos? ¿Cuántos? Sí, quiero tener hijos, no sé, 3. ¿Te maquillas? No suelo, tengo BB Cream y Highlighter. ¿Cuál es tu canción favorita? Una de mis favoritas es You Need Me, I Don't Need You, de Ed Sheeran. ¿Tienes hermanos? Sí, tú, una. ¿Veis Operación Triunfo? Las últimas dos ediciones sí las he visto. ¿Tienes alguna fobia? Sí, Los Tiburones. ¿Qué te pone muy nervioso? Vamos mal de tiempo, ¿eh? Vale. Trabajar bajo presión, por ejemplo. Si no te llamaras David, ¿cómo te llamarías? Mis padres me querían llamar Tom, así que voy a decir Tom. ¿Volverías a estudiar psicología? Eh, cuando me aburra de la... Bueno, cuando me canse de hacer música, sí, porque me encanta. ¿A quién has dedicado tu libro? Mi libro se lo he dedicado a una canción, pero no lo quiero decir. En plan, que vayan a la librería si quieren saberlo. ¿Fumas? No. ¿Ganas mucho con YouTube? Ahora me puedo mantener, sí. ¿Has pensado en retirarte de la música? Sí, alguna vez. ¿Cuál es tu serie favorita? Friends. ¿Ciudad favorita? Últimamente Barcelona, aunque Salamanca siempre está como... ¿Libro favorito? Eh, Invisible, de Eloy Moreno o Elanory Park, de... lo tengo ahí, de Rainbow Rowell. ¿Zapatillas favoritas? No sé, las negras de Vans típicas. ¿Cuántas novias has tenido? Así como medio serio... Vamos, vamos, vamos. ¿Cuatro, así? Vale. ¿Te has teñido el pelo? No, nunca. ¿Crees que tienes muchos amigos? Sí. ¿Estás orgulloso de donde estás llegando? Sí. ¿Tienes pareja? Pasapalabra. ¿Cuál es tu frase favorita? Muchas. Me gusta mucho... Ay, no sé. En el frigorífico de mi casa tenemos puesta si es diferente es especial. Y eso me gusta. ¿Con cuántos años te independizaste? Me independizé cuando llegué a la uni, que tenía 18 recién cumplidos. ¿Taylor Swift o Dua Lipa? Es que en tu una, ya. Me duele, Taylor Swift. ¿Cuál es tu viaje soñado? Al Polo Norte. ¿Te pones nervioso antes de un concierto? Sí, un poco. ¿Piano o ukelele? Piano. ¿Has ido alguna vez al psicólogo? Dos minutos. Sí. ¿Crees en el amor a primera vista? No, exactamente no. ¿Navidad o Halloween? Navidad. ¿Trase favorita de Deyos Aprendí? La de Dumbo. Aférrate a aquello que te hace diferente. ¿Has fingido estar feliz cuando te has encontrado con un seguidor? Sí. ¿No te ha medido en la universidad? Un 7 o así. ¿He recolocado tu libro en la librería para que cubriera a todos los demás? ¿Te gusta? Es que sí, yo lo he hecho. La semana pasada fico Chris Puello para las librerías y estoy poniendo mi libro por encima de todos los demás. ¿Has sido alguna vez infiel? No. ¿Edad de tu primera novia? 16. ¿Comida favorita? Patatas fritas. ¿Prenda de ropa favorita? No sé, los jerseys así grandes. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Tu plato estrella? No sé, hago como las patatas fritas al horno con salsa y así. Un minuto. ¿Pizza con o sin piña? Con. ¿Engañarías a tu pareja por un millón de euros? No. ¿Lo has hecho en algún lugar público? Sí. ¿Te has planteado tu sexualidad? Sí. ¿Salir de fiesta o ver series? Salir de fiesta. ¿Gente que te inspire? Mucha gente. Roy Galán, Armemiga Alvaricoque, Amigo Coque, mucha gente. ¿País favorito al que volverías? Islandia. ¿Cuántas páginas tiene tu libro y cuántas canciones tendrá tu disco? Entre 8 y 10, lo he dicho antes, y páginas del libro 192 creo. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Tendrías un trío? No. ¿Te has liado con alguna afán? Pasapalabra. ¿Sin qué no podrías vivir? ¿Sin qué no podría vivir? Sin el piano. ¿Saldrías desnudo a la calle por dinero? No, me he avergonzado. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Eras travieso de pequeño? No. ¿Tu mayor complejo? Mis ojeras. ¿Dormir con cartetines o sin ellos? Con. ¿Has hecho caca hoy? No. ¿Has llorado por amor? Sí. ¿5 segundos? ¿Es fácil ser cantante? No. ¿Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Cuál crees en las segundas oportunidades? ¿Por cuál vamos? Por la 80. Ah, bueno, más o menos. Sí. Yo pensaba que lo podía conseguir. O sea, siempre estaba viendo a todo el mundo en plan... Es difícil, es muy difícil. ¿Ponemos como un minuto más para hacer estas 20? Venga, a ver si podemos. Vale. 3, 2, 1, ya. ¿Crees en las segundas oportunidades? Sí. ¿Te quedas con las caras de tus seguidores? Eh, bastante. ¿Fruta favorita? Eh, el mango y la sandía. ¿Usas gafas? Eh, debería, pero los he perdido. ¿Color favorito? Eh, el amarillo y el azul. ¿Cruz de la adolescencia? ¿Crash de la adolescencia? Crash de la adolescencia... Diría Mila Kunis o Taylor Swift. ¿Eres seguro de ti mismo? No. ¿Te gusta hacer la cucharita? No. Dormir abrazado sí, deber hacer la cucharita no. ¿En qué te fijas primero? Eh, en la sonrisa y la nariz. ¿Vino o cerveza? Eh, vino. ¿Mayonesa o ketchup? Mayonesa, a todo. ¿Has usado Tinder? Sí. ¿Sufriste bullying? Eh, sí. ¿Qué te gustaría aprender a hacer? Eh, ¿qué me gusta aprender a hacer? Bailar. ¿Te consideras famoso? 15 segundos, eh, yo qué sé, en plan, depende. ¿Irías a Gran Hermano? No. ¿Te has liado con youtubers? Sí. ¿Te han gustado dos personas a la vez? No. ¿Volverías con tu ex? No. ¿Te has enamorado de tu best friend? Sí. ¿Dulce o salado? Dulce, las dos juntas. ¡Bien! Eh, justo. Escucha. Muchas gracias. Olé, olé. ¿Se ve, eh? Lo he sido como tachando, ¿no? Sí. Pues ahí lo tenéis, chicos y chicas. O sea, despidís tú por mí. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Mira el estado de mí. Ya, es que la hora se levanta mañana. ¿A qué hora te levantas? ¿A las 7 y media de la mañana para coger un vuelo? Sí. ¿Se me ve? Soy la chica de las preguntas. ¡Ay, que se cae el micro! ¡Ay, que se cae el micro! ¡Upsies! ¡Ay, tiene poopsies! Y ya está. ¡Au! Te has puesto una silla aquí. Es que hemos querido hacer como un set así más profesional. Como si fuese en plan una revista o algo así. Bueno, da igual. Que nos vemos ya. Que espero que os haya gustado. Que si os queréis entrar a estas cosas, pues me podéis seguir en Instagram. Conseguir mi libro. Todas esas cosas. Y ya está. ¡Adiós! Diles adiós. ¡Adiós! Una salchicha.